Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía, trabajando en pastoria por culpa de pibes Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía, trabajando en pastoria por culpa de pibes A que no te lo quita 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 Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía, trabajando en pastoria por culpa de pibes Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en halladía, trabajando en pastoria por culpa de pibes Seguimos, paramos Seguimos, paramos A que no te lo quita A que no te lo quita Hold up, wait a minute, let me put some cueing in it A que no te lo quita 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 A que no te lo quitas Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en Hayalía Trabajando en factoría por culpa de Fidel Si tú pasas por mi casa y tú besas a mi mujer Tú le dices que estoy en Hayalía Trabajando en factoría por culpa de Fidel